Gracias, José. Buenas tardes. Yo me encuentro en la Ciudad de México, en una de las zonas afectadas por este sismo que sorprendió a todos los capitalinos poco después de la una de la tarde. Este edificio que ves aquí a mis espaldas es la calle de Petén, el número 915. Era un edificio, José, de seis pisos y doce departamentos. El Teplor lo ha convertido en ruinas. También podemos ver que la gente se ha movilizado casi de inmediato. Un grupo muy grande de voluntarios está tratando de remover estos escombros para ver si dentro de la ruina todavía se puede rescatar algunas personas con vida. Sabemos por información que hemos estado recapitulando que dentro, al momento del sismo, había cerca de 10 personas dentro de este edificio. Cuatro han logrado ser rescatadas con vida, sin embargo, de las demás no se sabe todavía nada. Hay dos heridos que se encuentran en el hospital, sin embargo, como te puedes dar cuenta, estas labores de rescate continúan con la esperanza de que el resto de los vecinos que se encontraban adentro puedan ser encontrados con vida. Es la información, José, yo regreso contigo. Pero fíjense. La preocupación y por eso estamos a este lado de la calle es porque eso...